En turno de 24 horas y un descanso de 48, así es que el servicio nunca va a estar en abandono, siempre va a haber un médico profesional en la atención de la paciente. Como apoyo para alguna complicación que los médicos generales no puedan resolver, hay un médico ginecólogo, en ese caso soy yo, para darle el apoyo necesario en cuanto a las decisiones acerca de la paciente. Se realiza el control prenatal, toda paciente embarazada desde el inicio de su embarazo hasta finales de su embarazo y al final del parto, se le lleva un control y ese control se realiza todos los días, lunes a viernes específicamente, y no hay un número específico de pacientes que se atiendan durante el día. Toda paciente que llegue, toda paciente debe ser atendida. Le estamos dando prioridad a la paciente que viene de las comunidades, porque sabemos muy bien que hay comunidades que tienen la dificultad de salir temprano de su casa y llegar temprano a un acuerdo. Por eso es que las pacientes que vienen de las comunidades realmente no tienen un horario especificado para ser atendidas. Las consultas ginecológicas, como les decía, si son consultas que no son emergencias, igual se atienden de lunes a viernes a cualquier hora del día. La atención del parto normal, usualmente, eso está pues prácticamente abierto a las 24 horas. Muchas pacientes vienen con la idea de que deben ser atendidas acá en la maternidad, pero algunas de ellas tienen que ser trasladadas a Chimatenaco, por el hecho de que nosotros no contamos actualmente con salas de operaciones. Pero les garantizamos que la paciente, al ingresar a la maternidad, les garantizamos el seguimiento del caso y las trasladamos con responsabilidad nuestra hasta el hospital. Y de hecho hay un acuerdo con el Hospital Nacional de Chimatenaco que ellos tienen la obligación de darnos la información en cuanto al desenlace de la paciente que nosotros trasladamos.